Sin mucho más, sin mucho menos, desde las tierras ancestrales de Almagro, no sé si es Almagro, pero yo decidí que él vive en Almagro, o vivió en Almagro. Valentín Muro, bienvenido. Buenas noches. ¿Se te nota radiante magnético, te diría? Me siento magnético. No sé por qué estoy haciendo como un japonés, ¿viste? Era como que me salió el ruso y me salió el japonés al mismo tiempo. Estoy, sí, intenté alejar posiciones magnéticas, ¿no? No quiero distorsionar el espacio radioeléctrico con mi presencia. Por otro lado, sería como mínimo divertido que si te pudieras inyectar algo y volverte magnético temporalmente, o incluso generar interferencia. Imaginate la dificultad que sería, por ejemplo, para los equipos que tienen que hacer seguridad en un espacio cerrado, por ejemplo, tener personas que generan interferencia de radiofrecuencia, ¿no? Imaginate para el servicio secreto estadounidense, si tuvieras personas que de un momento a otro empiezan a generar interferencia. Las hay, y si empezás a generar interferencia, hay gente que te va a buscar. Hay gente que te dice, oiga, hombre, interferencia, venga. O sea, hay como toda una serie de dispositivos de contramedidas electrónicas que son, tipo, bastante cracks. No, claro. Ahora, si te va a tener una persona, una persona en bolas, en un lugar que ya genera eso. No, obvio. La antena, ¿no? Hay un montón de historias de, están las historias de las camionetitas que ponen llamers y anulan señales en una zona, que eso, de hecho, se hace de forma oficial para proteger distintos eventos, pero vos, Fede, no lo podés hacer. Ese es el asunto. Bueno, no lo podés hacer porque hay una, hay un ente que se llama el ENACOM, ¿no? Y entonces si haces eso, hay gente que paga porque el espacio no se le ocupe. Existían las radios piratas, ¿no? ¿Y por qué eran piratas? Porque no pagaban la licencia. Dice la historia entrañable de la internet, mentira, no había internet con esta historia, que una persona del mundo argentino, que era también radioaficionado, decidió, en la época en que recién estaban entrando los radiotaxis, a que dijo, no van a funcionar los radiotaxis hoy. Pero, cuando uno emite una señal de radio, es posible seguir a esa señal de radio. ¿Por qué? Porque tenés un nivel de potencia. Los taxis, y si tenés un montón de taxis, es una muy buena forma de seguir a una frecuencia. Bueno, tiempo más tarde, cuando decía, eh, eh, guacho, tenía un montón de taxis en su puerta. Así que, bueno, nada, capaz los más grandes del chat, los que ya se vacunaron, para dar un fragmento, deben saber... Podríamos decir, los que ya llegaron a segunda dosis, eso es una... Los que ya llegaron a segunda dosis saben perfectamente de qué hablo, es más, lo deben conocer de primera mano. Pero, digo, esto de emitir radiofrecuencia, también es una paja, ¿no? Yo laburaba en un lugar donde enfrente había una transmisión de AM muy fuerte, entonces vos prendías la cómputa, ahora venías con parlantito, y escuchabas la radio perfectamente. Claro. O el celular, viste, que... Y para quien quiera hacer la tarea, hay muchos aparatos que, generalmente los que tengan algún tipo de transformador, que podés ver cuánto es el nivel de interferencia aceptable. Porque también, es como tres niveles de tolerancia, porque vas a generar esos problemas, y cuánto tiene que aceptar también el aparato. Claro. Ahí está, mirá, el chat rápidamente ya quieren un mini concurso de pulso electromagnético. Es el stream menos visto del planeta. Sí, sí. Sí, pero bueno, es que esas cosas también son tan tentadoras. Pero bueno, estamos hablando de cuestiones vinculadas a lo soviético, y estamos bastante alineados con ese tema hoy, porque hablamos, vamos a hablar de esto de la desobediencia tecnológica, que básicamente significa tomar un objeto cualquiera, y hacer que funcione de una manera distinta a como fue diseñado. Es decir, ir más allá de las limitaciones que nos impone un objeto, hacia las posibilidades reales, que no necesariamente son las que nos cuentan. Es decir, cuando compramos o conseguimos cualquier aparato, y cambiamos su funcionamiento, generalmente es más allá de para qué lo venden o para qué lo compramos. Y en eso, justamente, el ejemplo mayor es este de Cuba, que es un estado muy vinculado justamente a la traída Unión Soviética, que durante el funcionamiento de la Unión Soviética tuvo, generalmente conseguía gran parte de su tecnología y insumos y muchas cuestiones más, de su vínculo con el bloque, y cuando en los años 90, después de la caída del muro, empieza a limitarse cada vez más el ingreso de nuevos insumos, además el embargo de Estados Unidos más fuerte que nunca, lo que empieza a pasar es que se empiezan a terminar las cosas, por así decirlo, nuevas en la isla, y hay que empezar como a reinventar con lo que ya se tenía hasta ese momento. No sé si algo de eso conoce eso. Conozco, a mí me gusta la definición cubana de ese momento que le dicen el periodo especial. En el periodo especial, especial, y existía también esta idea de la, bueno, qué hacemos con lo que tenemos, y creo que una de las postales conocidas de ese periodo especial, y de la revolución cubana, son los autos, los autos mecánicos, que hasta el día de hoy tienen funcionar, son piezas de historia que funcionan. Lo que, sé otras cosas de, de que suceden en Cuba, como lo que es el paquete semanal, que es cuando te llega un pendrive con todas las series bajadas, pero contame un poquito más sobre la parte inventiva, o qué, qué tipo de cosas tenían. En Cuba, obviamente, con esta relación eternamente tensa con Estados Unidos, que en los últimos años, sin embargo, está cambiando bastante, se venían preparando desde hace mucho para una inminente invasión estadounidense, que en realidad nunca sucedió, y para eso, por ejemplo, una de las cosas que hacía el ejército, que en Cuba tiene un montón de tareas asignadas, que en otros estados estarían divididas en otros ministerios o áreas del Estado, y demás, acá el ejército se hace cargo de muchas cosas, y una de las cosas interesantes, voy a pedir a la producción si podía mostrar mi pantalla, pero es el desarrollo de esto, que es el libro de la familia, es un libro del año 91, que lo que hicieron fue tomar un montón de, por ejemplo, publicaciones de todo el mundo, como Mecánica Popular, Me gusta que lo escanearon y está, literalmente está escaneado, no lo sacaron de... Esto está escaneado del original, y hace un rato me puse a rastrearlo, porque hace unos años no se conseguía, y ahora ya está disponible en internet, y justamente lo que hicieron fue buscar un montón como de tutoriales, lo que hoy llamaríamos tutoriales, y agruparlos en esta publicación que tiene 400 páginas, y arranca, por ejemplo, con esto, como tutoriales de cómo hay distintas formas de cultivar en casa, pero también tiene ejemplos después de reparación, bueno, lidiar con ganado, lidiar con animales y demás, o sea, hay mucho de producción, pero después... Ese es el verdadero do-it-yourself. Claro, primeros auxilios y digitopresión, y hay toda una parte más vinculada a otros objetos de la casa, por ejemplo, cómo reparar el ventilador y demás, y esta publicación fue, si se quiere, fue hecha como de arriba hacia abajo, es decir, el ejército publicó esto para la población, y al año siguiente lo que hicieron fue algo muy interesante, que fue darlo vuelta y recuperar lo que los propios cubanos y cubanas habían encontrado, sus propios hacks, si se quiere. Entonces hicieron como una especie de recopilación de hacks cubanos para la vida cotidiana. Entonces, de hecho, esta publicación se llama Con Nuestros Propios Esfuerzos, son algunas experiencias para enfrentar el periodo especial en Tiempo de Paz que vos mencionabas antes. Y acá, de vuelta, aparecen... Amo que el periodo especial suena como algo súper inocente y fue algo terrible también. Sí, es como un eufemismo terrible de una época muy, muy difícil. Pero, de vuelta, tienen como estas categorías que habíamos visto antes de básicamente cómo cultivar, cómo criar ganado y demás, cómo reparar cosas, y con categorías parecidas, pero ya, por ejemplo, con más fotos y no tanta ilustración, y como tratando de, de algún modo, quedarse con esto como de la invención cubana y con las formas de sobrevivir. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas más interesantes está en un ejemplo que es el que... Una persona que escribió mucho sobre esto es un diseñador industrial cubano que se llama Ernesto Orosa, que está... Si lo buscan en YouTube hay varios videos de él. Y él, por ejemplo, cuenta un caso que es como paradigmático, que era el lava secarropas, que tenía una parte que generalmente se rompía muy rápidamente, al año, dos años, y la otra funcionaba perfectamente. Entonces, medio como por defecto, todos los cubanos los arruchaban a la mitad el aparato y la parte del secarropas la desarmaban y le sacaban el motor y demás, y él, el lavarropas, quedaba por otro lado. Y con esto, por ejemplo, hacen una especie de motito que se llama Rikinbili, que es básicamente como una especie de bicicleta con un motor que lo convierte más en una moto, pero también con esto mismo hacían un ventilador, hacían un aparato para vaciar frutas o limpiar frutas y varias cosas más. Se utilizan el motor. Claro. Y, bueno, y todo eso es esto que nutre esta idea que es tan interesante para el resto del mundo respecto de todas las cosas que estos tipos se inventan. Uno de los hacks que está por ahí también es que era muy difícil el acceso a la carne. Obviamente son cosas que son bastante caras, pensando también en un territorio limitado como es la isla. Entonces inventaron una carne hecha con pomelo o toronja que básicamente si la procesaban de cierta manera y la dejaban, no sé qué, tenía como una textura parecida como a la carne. Y lo interesante de esto como ejemplo para nosotros o para el resto del mundo es esto de que muchas veces pensamos ante un problema que necesitamos más para resolverlo. como, no, necesito como una mejor computadora, necesito más recursos o tal cosa que no tengo, yo qué sé. Y es muy rico lo que pasa medio al estilo MacGyver cuando tenés solo lo que tenés en tu casa. Y un poco durante el año pasado cuando hubo como el momento más duro como de la pandemia que era difícil como incluso el delivery, un poco pasaba eso. si tenías cualquier problema tenías que resolverlo con lo que tenías. Como no podías pedir repuestos o lo que sea para cambiar algo en casa. Hay una, digo, esto del conocimiento, ¿no? y creo que al menos llevándolo o el paralelismo justo está, hay un chat muy este muy old school hoy que es esto de que hacías cuando no tenías información, ¿no? y decías bueno, tal sistema, ¿cómo funciona tal sistema? Entonces, encontrarte con otra gente que tenía data de ese sistema, manuales, digo, clave fin de año Buenos Aires está la tradición de tirar papeles por la ventana, qué mejor que ir por Catalinas donde estaba Sun Microsystems y tirar manuales, no sé, me la contaron. Pero, entonces, encontrarte con otra persona que sepa cómo funcionaba algo era muy importante para compartir ese craftsmanship, ¿no? Entonces, en Cuba me imagino que es exactamente lo mismo de ir descubriéndolo pero a una escala brutal. Es que, sí, y también es esto de por qué nos hace sentir tan bien como a cierto perfil de personas que puedo entender que no siempre es universal, de hecho, a veces me cuesta entender que existan personas que no son así, pero a mí me pasa y a vos también que descubrís algo y un poco necesitas salir y compartirlo con alguien más porque un poco te hace sentir bien por lo que descubriste, pero también porque querés ver cómo rebota y cómo vuelve y también porque te gusta que venga alguien y te cuente lo que descubrió. Y eso, como esa cuestión medio como comunitaria también de los descubrimientos y esto también, cuando pensamos como que venimos también de una época en la que incluso era más como la circulación de manuales, mucho más que esto que ahora, no sé, busqué y en dos minutos encontré el pdf de un libro del año 91 en Cuba, pero vengo de la época en la que era, si alguien de pedo tenía algún CD en algún lado que no estaba en internet y que tenía una copia o lo que sea, y en eso un poco es loco ver cómo esto hace, bueno, 30 años replica esto mismo de las redes de circulación de información, que ahora son como tan explícitas porque lo podés ver en un foro pero vienen de esto mismo como del intercambio y de a veces como esto, pasar un manual físico a otra persona para poder tener algo como de que conversar o como un conocimiento en común. Creo que ahí es donde te das cuenta que el conocimiento es una moneda y es intercambiable y es algo que genera un valor agregado entonces ahí creo que se crean dinámicas sobre todo que parte de mantenerlo en secreto ese conocimiento hace que ese conocimiento tenga valor es decir si yo te digo cómo enganchar la tele de cable sin pagar el cable solo por la pérdida que generan los cables como un conocimiento te voy a contar una anécdota que hace mucho 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 tiempo más de 20 años existió menos menos de 20 años pero por ahí existió un proveedor de internet inalámbrica en Buenos Aires Argentina a ese proveedor la verificación de 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 muchas de las cosas esto era por radiofrecuencia ¿no? era pre-Wi-Fi era pre-Wi-Fi eran unos cositos que iban en tu casa pero era el sistema de antenas ¿no? como y era línea directa porque sí exactamente era Velocom le decían Velocom Milicom habían dos había más de uno y básicamente funcionaba que en el router en el client side estaba la verificación de velocidad 11 y bueno en vez de de tener 128K tenía 512 bueno eso existió pero era un conocimiento si bien era más o menos conocido en ciertos círculos que en el momento que si se enteraban de eso bueno había un tiquitán entonces el valor de la información en Cuba al no tener esa capacidad ¿cómo lo llevó a una parte más tecnológica de computación de de frecuencia? digo porque vos estás en Cuba digo yo estoy haciendo esto venía a buscarme no no te pueden venir a buscar acá en Buenos Aires podía ser diferente hay hay mucho de eso hay mucho de autorregulación y de hecho por ejemplo la la primera como red de internet masiva es una red mesh que la desarmaron hace bastante poco en el 2019 que se llamaba SNET que venía de Street Network y y era una red que ni siquiera tenía salida de la isla sino que era principalmente con las gran land digamos sí claro técnicamente sería una suerte de one pero y por eso de hecho me acordaba por lo de las las antenas porque en en Bariloche cuando crecí en una también banda ancha llegaba o incluso digamos banda ancha entre comillas era apenas más rápido que Dialab llegaba pero tenías que tener línea directa o sea visión directa hacia la punta del cerro donde estaba una antena porque si no no llegaba ni a palos porque un árbol en el medio te mataba en Cuba en Cuba esta red de SNET tiene o tenía un nivel muy fuerte de autorregulación justamente porque era como el gobierno sabía que estaba funcionando y ellos sabían que el gobierno sabía y demás pero medio que no se tocaban porque por ejemplo había como un acuerdo tácito de que si llegaba a circular como una imagen pornográfica a esa persona la bloqueaban y no tenía nunca más acceso porque es como nos cuidamos entre todos como nadie le labardea porque el problema lo tenemos después todos si el gobierno se nos llega a poner en contra entonces en eso algo interesante es que a diferencia de ejemplos notorios de regulación como podemos pensar en China o Corea del Norte o incluso Siria es mucho más es menor el alcance tecnológico es decir que no hay tanto como filtro estatal sino que hay mucho como de autocensura obviamente incluso hoy que ya hay casi el 70% de los cubanos tienen acceso a internet tienen un acceso que es primero de muy muy baja velocidad entonces eso ya te limita bastante a lo que podés acceder y por otro lado sí hay filtros y hay como limitaciones de contenido pero también está esto de que por ejemplo cada usuario cada conexión a internet está vinculada a una identidad directamente entonces con eso y estás técnicamente conectado a través de una especie de proxy entonces es relativamente sencillo también para que el gobierno tenga bastante idea de qué estás consumiendo y solo como detalle es el gran problema de Tor para justamente cuando se trabaja hace unos años tuve como la suerte o la experiencia de trabajar con disidentes de varios como gobiernos así autoritarios y el problema de usar Tor cuando son pocos es que el primero que se conecta ya es sospechoso porque es como el primero que quiere ocultar que está navegando y le vamos a tocar la puerta directamente yo creo que Cuba Corea del Norte Myanmar digo todos los lugares que estuvieron aislados del resto del mundo más occidental deben haber también generado sus propias tecnologías digo hay como como que tenemos la idea de que la tecnología es una sola y el el stack es clave y es clásico y bueno todo el mundo usa Windows todo el mundo usa Linux entonces esta idea también de de ver que se crea en paralelo a mí siempre me encanta cuando dicen en el mundo hace 5000 años se estaban haciendo la misma tecnología al mismo tiempo por más de que no se sabía era como que se llegaban a las mismas conclusiones o a las mismas breakthroughs entonces me imagino que tecnológicamente en detalle ¿no? deben haber logrado también lo mismo digo con ataques con software con hardware pensar también en que cuando vos también tenés vos mencionaste como el stack y como algo estándar de tecnología disponible o que ponemos como básicamente el andamiaje tecnológico de un estado técnico particular en ese momento y lo que pasa por ejemplo es que en gran parte el tema del embargo afectó durante sobre todo como principios entre los 90 y principios de los 2003 por ejemplo qué routers entraban entonces solo pensaba como los routers a los que le podemos cambiar el firmware y que son básicamente como bastante sencillos como de modificar en ese sentido y depende de cuáles entren o no a la isla es que vas a pensar cómo vas a vincular todo eso porque también pensando en una red mesh enorme necesitas también mantener como cierto nivel de conectividad y demás donde tenés que mantenerte como dentro de ciertos parámetros no vale cualquier cosa pero en última instancia siempre estás limitado por aquello a lo que tenés acceso y en eso sí o sea también hay por la forma en la que se diseñan para empezar los protocolos tenés algo de que te va empujando hacia las mismas cuestiones entonces no podés digamos sin importar dónde estés haciendo ciertas cosas cuando se trata de tecnología digital generalmente estás dentro de básicamente mismos paradigmas y mismas decisiones de diseño que te van inclinando hacia algo parecido y donde ni hablar de que no tenés la opción de hacer por ejemplo tus propios chips sin ir más lejos bueno ahí la la el supply chain viste las dependencias tecnológicas que tenés perdón me comí un nacho lo tengo acá este la dependencia tecnológica es buenísimo porque vos decís si soy independiente hasta que querés hacer algo de manera independiente y te das cuenta que que para poder hacer algo tan simple como un dispositivo electrónico tenés que hablar con 20 proveedores cada uno tiene una máquina entonces yo creo que hoy hay como dos grandes maneras de hacer tecnología o vas por el lado chino o por el lado más occidental y hay un par hay un fork los chinos son muy buenos forkeando eso seguro dicen esto no lo tenemos claro no seguro pero ahí se abren varios temas uno también es el tema de cuando queremos es estar estrelladísimo pero es un tema enorme y hermoso que es el de si quiero asegurar la digamos la integridad de un sistema o la robustez de un sistema ¿dónde empiezo? y entonces tenés que empezar básicamente como en el microprocesador por ejemplo o en la integridad de los componentes o sea no es solamente como la última capa de software como del más alto nivel y en eso lo que tiene China también es que primero tiene acceso a todo porque lo fabrican y tienen un sistema como de leyes y de protección de de propiedad intelectual que dejó mucho espacio para maniobrar para un montón de clones que igual también yo que sé esto también arranca con el diseño de los procesadores 8086 y cuando lo empieza a replicar AMD y todo eso o sea que digamos en eso no es algo únicamente oriental tampoco no no obvio que no pero bueno me da a veces gracia cuando publican tipo los americanos sacan el F35 ah no los chinos sacaron primero y es tipo es una copia uno a uno creo que volviendo al tema más de Cuba y de cómo compartir información la manera de compartir información en los últimos 20 años cambió dramáticamente en los últimos 10 pensar tipo la idea de hacer un live stream lo que estamos haciendo ahora desde nuestra casa era medio ridícula y hoy nada con solo scrollear reddit ves gente streameando haciendo cosas no recortando entonces también hay un exceso de información y algo que me mata del libro de la familia que mostraste es esta idea de contar cómo funcionan las cosas te permite un nivel de independencia que trasciende solo ser usuario digo trasciende como un poco de ownership el tema que es fundamental en esto es que son ideas que inmediatamente cambian de rubro aunque no quieras es decir es imposible agarrar a la población de una isla y alentar a que no solo reconozca sino que sepa catalogar y desarrollar sus propios hacks y esto mismo de como de descubrir cómo funciona un montón de cosas y de cómo modificarlas y demás y que en ningún momento diga como pero si puedo hacer todo eso como por qué no puedo también cambiar la forma en que nos organizamos en el lugar en donde vivimos es decir que es bastante interesante como de justamente alentar a las personas a que sean por ejemplo productoras y no solo consumidoras de tecnología o de resultados de procesos tecnológicos eventualmente te lleva a ideas que trascienden eso y que son de hecho bastante peligrosas si lo pensás en términos como de mantener la forma en que suceden las cosas en general pero yo tengo una pregunta ¿aprendemos eso en todo contexto y momento o solo cuando la coyuntura nos lleva a ese momento es decir viste esta frase la necesidad es la madre de la creatividad esta idea de querer cómo funciona o te doy un caso muy bueno vos en movistar cuando no pagás te cortan internet como un servicio normal pero vos hoy como pagás si te cortan internet y tenés que pagar ¿qué haces? bueno hay un cosito ahí que tocas y te dan 20 minutos más y vas al home banking te dan hasta tres veces entonces si no estás sin internet y no tenés para pagar puede o no que exista esa idea de decir ¿cómo puedo hacer que esos 20 minutos duren un montón? que no lo sé capaz sí capaz no pero hasta antes de que no tengas internet ni te vas a poner a investigar entonces no indagamos solo en los momentos que realmente hay algo que tenemos que resolver y tenemos que bajar a aprender sí pero pero también es una cuestión como de hábito es muy distinto cuando presentamos a una persona que por primera vez se enfrenta a por ejemplo la escasez de recursos o una situación de necesidad en donde tiene que ingeniárselas que una persona que ejercita esto en su vida cotidiana esto es digamos muy fácil de notar cuando ponemos a alguien a que resuelva un desafío cuando no tiene práctica entonces hay personas que su primera reacción es como la frustración incluso dispuestas a perder tiempo y tenés a alguien que se va a poner a probar 700 cosas y de distintas maneras entonces ahí te das cuenta también de que la parte universal de la resolución de problemas o del ingenio tiene que ver con con esto con cómo enfrentamos esa situación como bueno a ver cómo puedo hacer experimentos de la forma más rápida y barata posible para sacar información y poder mejorar la calidad de mis experimentos esa es una alternativa la alternativa mucho peor es pensar en me voy a quedar sentado pensando hasta que se me ocurra la solución definitiva sin haber probado nada y ahí las chances de que tengamos éxito son bajísimas entonces con eso es parte también de cómo moldeamos nuestra propia psicología o nuestra propia manera de lidiar con los obstáculos en ese sentido y esta es una pregunta un poco personal pero ¿qué velocidad de internet tenés en tu casa? en este momento puedo decir que menos de 300 megas menos de 300 bien perfecto quiero que sepas que en el 2011 la conexión de toda la isla de Cuba tenía 379 megabits bajada y 200 de subida de toda la isla por un cable que iba a Venezuela claro que bueno después pasaron cosas 2012 Google pone sus primeros servidores en la isla al día de hoy Estados Unidos no permite que se cruce un cable a Miami pero sí digamos empezó a mejorar ya hay conectividad 4G está todo muy limitado obviamente como que sea 4G no te garantiza las velocidades pero no se pueden quejar claro y perdón no y en esto sí es la cuestión de que al día de hoy como los problemas de conectividad en Cuba tenés la cuestión como del paquete donde también tienen como ciertas reglas pero ahí también pasa algo muy interesante y cuando lo investigaba me acordaba de esto como decías antes y como de cómo era hace 30 años de en Bariloche por ejemplo había había un tipo un amigo de mi viejo no sé que era como el que era como medio el dealer de cosas de internet y él también armaba como una especie de newsletter semanal mensual en donde contaba tipo los programas que había conseguido ahora las películas esto quizás no las noticias que era algo como a lo que sí teníamos acceso pero de algún modo él hacía esto como de el paquete y al mismo tiempo nosotros muchas veces hacíamos eso con amigos y entonces éramos como una especie de pseudo dealer de che conseguí esto no sé si te interesa y en eso está como lo de la curaduría de la información también y de cómo armar como una especie de paquete de regalo para distribuir entre las personas que nos interesan creo que la información siempre va a ser un bien como muy preciado y mientras vos me contabas eso de de los tips and hacks viste como quick tips que antes eran muy claves tipo no si marcas astrico 31 numeral pasa tal cosa bueno hoy es lo mismo en tiktok pero con otras cosas esos hacks que dicen ah bueno entonces hay como una idea de que obviamente es muy diferente esta curaduría capaz hay más frecuencia hay más cantidad en Cuba por lo que sé hay un es un negocio el del paquete semanal donde vos te suscribís literalmente a series y viene una persona a tu casa te dan el pendrive y te bajas lo que querés y te cobran por giga o por serie no me acuerdo como se monetiza pero creo es un dólar que yo te digo un dólar o tres dólares cada vez que van que es mucho más barato que lo que te sale el cibercafé por ejemplo exactamente exactamente que es a ver es que es re caro o sea si tenés menos de 300 megas para todo un país bajar una serie hace 10 años pero igual hoy sigue siendo bastante caro y las conexiones probablemente no sean o sea no tengo idea pero ponele que fueran de 3 megas como lo que era la banda ancha que hace 20 años igual es un problema me hiciste acordar cuando la primera vez que vi banda ancha había un servicio que estamos re re melanco y full y mal 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 tipo cualquier frase me lleva a 1990 en 1995 es que la madre nos pone así madre raya claro claro a mí me colocan la sputnik y ya estoy sintonizado en otro en otro canal pero lo que era download con fibra no era fibra era coaxil y upload con modem entonces vos te conectabas por modem y tenías todo tu upstream por dial up tiki por este nada hermoso las conexiones de nuevamente en la montaña el internet que no era por radio que era satelital era el upstream era por dial up y el downstream te venía digamos por como una antena tipo como la de directv una parabólica y pero era eso también como esas cosas muy extrañas mira ya que estamos en privado y digo y nadie nadie nos escucha te cuento un secreto un conocimiento para que te lleves digo viste antes era difícil conseguir internet ahora podés conseguir internet tenés internet en el celular entonces la pregunta es ¿qué pasa no? si te quedás sin crédito en el celular te quedás sin datos entonces el otro día chusmeando hay como todo un submundo en mercado libre porque ya el mercado underground es mercado libre creo que más under que eso es facebook marketplace pero no me animo a tanto prefiero ir a la dark web que ir a facebook marketplace pero solo como dato los grupos turbios de telegram también son turbios no tengo telegram creo que un día decidí que tenía que tener menos mensajeros y no tengo telegram porque si no tenés los votos solo eso es por el fenómeno como si alguien y de hecho si alguien una vez buscó los grupos de proximidad de telegram en telegram vos puedo buscar grupos que estén cerca físicamente de voz experiencia experiencia bueno para aquellas personas que les interesa ponele si vos te podés conectar a la LAN mentira el teléfono te da una IP y puede que haya otra persona del mismo proveedor que tenga visibilidad el mismo rango IP entonces hay gente que pone servidores conectados a 4G y te venden a vos una conexión que tenés que tener este crédito entonces el billing se hace a través de un proxy cuando vas a internet pero si el tráfico es interno no hay billing entonces vos con muy poco crédito salís a través de la compu de alguien más que nadie sabe quién es esa computadora pim pum pam pero bueno tenés el wifi más grande del mundo nada me contaron pero bueno no lo digas no lo digas por afuera no ahí me llegó también creo que por un amigo que me dijo che ustedes vieron esta movida extraña que también no la conocía en absoluto pero aparentemente son esas cosas que en un grupo si es como muy muy conocido y son cosas que circulan y demás pero bueno también nuevamente es el desafío de desarrollar sistemas en donde tenés que pensar en un caso límite que después termina siendo masivo y lo están haciendo un montón de personas y ahí va creo que eso es lo lindo de compartir que te das cuenta que esa cosa rara persona que lo esté haciendo es un momento empático hermoso pues dice ¿y encontraste esto? sí y sabés que además si tocas el 4 aparece tal otra y es tipo hay como hay un enamoramiento y cerrando también el tema de la falta de recursos es eso que también vuelve tan atractivo no sé que tenés internet tenés crédito y todo pero sin embargo un poco decís como bueno pero quiero probar esto otro que no necesito en absoluto solo para ver si realmente funciona y cómo puedo aprovechar este hack o lo que sea solamente como por hacerlo y no realmente porque estés en una isla por ejemplo y aislado y no tengas nada obviamente obviamente bueno Valen muchas gracias lo pueden seguir a Valentín Muro nuestro navegador nuestro explorador del más allá que siempre nos trae un poquito para que charlemos un poquito más un poquito más profundo hacerle un doble clic si se quieren se sienten más emprendedores como estamos charlando antes y nada muchas gracias Valen gracias por sumarte quedate igual te despedimos pero quedate porque viene ahora un par de charlas viene el señor Luciano Martins vamos a hablar un poquito sobre los medios sobre bueno sensación viste sensación de inseguridad a ver qué pasa así que bueno lo pueden seguir arroba valencine a Valentín en arroba valencine en todas sus redes sociales síganlo crack y suscríbanse a su mailing list que es cómo funcionan las cosas ahora vos tomate la temperatura también ¿sabés que? hubiese estado muy bueno que tenga el coso de la oficina este y abrir y hacemos el streaming en vivo Fede tiene fiebre este bueno y ahí hay apuestas en un rincón che pará pero mi reloj mi reloj debería decir la temperatura ya te digo dame un segundo dice que no es muy bueno porque dice que tengo 32 grados es decir que me morí hace 4 horas así que no le vamos a confiar no le vamos a confiar a mi reloj así que bueno crack nos vemos y seguimos en esto que es el late conmigo con Fede quédense acá no le vamos a confiar